Ella se hizo en Cali, tiene un cuerpo de diosa y una sonrisa Maldi Se la pasa jangueando con toda su amiga en Miami Es la reina, la mami Dímelo ahora, y como en los viejos tiempos, suéltala, déme Y ahora viste fino de Gucci y Valentino, la prenda de diseñador y los patimosquinos Se montan las jipetas, enrola y prende un fino, le pone modo explorado, 70 a su destino Ya entre el humo se le ve, una mirada que a cualquiera le fascina Y en el bolso la nueve, porque ella dice que de todo mal la cuida Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos que están puestos pa'l delito No me comparen o compito, pero contigo repito Es que le gustan los maldientes Lo tienen malo, lo que no es con la corta y los palos Le gusta que le peguen, que la maltraten, la traten mal Que no la saquen ni a pasear, que le den duro, duro en la cama Que tengan motora y firmen mucha marihuana Que le den bo petata y la piden contra el piso Que no la dejen salir porque no tienen permiso Una vida fome Y sus amigas buenas dicen que mucha mierda come Que mucho alcohol tome A ella le gusta que le den y le den hasta que se den plome A ella le gustan los malditos que están puestos pa'l delito A ella le gustan los malditos que están puestos pa'l delito A ella le gustan los malditos, oh 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 a ella le gustan los malditos A ella le gustan los malditos, oh 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 yeah Ese culote maí con el Bernstein Le gustan los manguitos como Halloween Y yo que soy un mandito, tu cuerpo será mío Não más vi mi botín, con tu muefetín Se hizo en Cali, esto pera entera, le gustó en la cartera Y más me gusta si está soltera, venta y en Panamera Para el oriente costanera, me gusta marcar de lujo Pídeme lo que tú quieras, Jairo Eda Lujosa, preciosa, conmigo se lo goza Se pone mañosa, le gustan las poderosas, las diosas Lujosa, preciosa, conmigo se lo goza Se pone mañosa, le gustan las poderosas, las diosas ¡Ja, ja! Piratas de Zay, el gallo, taxicento Estás escuchando, Tommy DJ, OK ¡Gracias! 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 ¡Gracias!